Desarrollando el autocontrol, día 8. Prueba la respiración abdominal. Esta sugerencia puede resultar útil si quieres dejar de fumar o contener tus hábitos alimenticios. Cuando tengas deseos de fumar o de comer, en lugar de saciar esas ansias inmediatamente, configura el cronómetro de tu teléfono en 5 minutos y enfócate en respirar desde el vientre. Recuerda que solo es un deseo, no una necesidad. Aprovecha los 5 minutos de respiración para imaginar que el deseo desaparece lentamente cada vez que exhalas. Anota la forma en que te sientes y si aún quieres comer impulsivamente o fumar cigarrillo. Cierra los ojos y respira lentamente por la nariz. Sigue llenando los pulmones, expandiendo completamente tu pecho y vientre bajo. Por último, exhala lenta y naturalmente ya sea por la boca o por la nariz.